...que me dicen, viejito, vete a trabajar. Sí, lo dijo el estúpido de Gustavo Adolfo Infante. Yo he ayudado a mis hijos desde que nacieron, porque se me da la gana. Yo les compré un patrimonio a cada hijo, o sea, no uno a repartir entre todos. A cada uno le he comprado un techo, porque así pienso yo y porque así pensaba mi padre, paz descanse. No, mira, el idiota de Gustavo Adolfo Infante, si su dinero lo usa para comprarse una casota a él, que lo haga. Yo trabajo para comprar muchas casas para mis hijos, no una grandota para mí. Y les digo, sin pelos en la lengua, Gustavo Adolfo Infante, a quien conozco desde que era la chichincle de Pati Chapoy, que por cierto es muy mal agradecido porque ha hablado mal de la señora Pati Chapoy, es un idiota que me ha dejado a mí con cuentas en lugares, o sea, me invita por decirles algo una vez, bueno, una vez, nada más. Llego a un lugar y me dice, siéntate conmigo César, y estaba él con su esposa, yo con la mía, y se levanta y me deja su cuenta de, ya saben, su botella de whisky, ¿cómo? Pues es un asqueroso, ¿cómo? Porque es un asqueroso. Y dice, y dice que mis hijos son explotadores, ¿por qué? Porque es un asqueroso. Y se lo digo aquí a ustedes, y se lo digo a él en su cara, y le digo que es un mal agradecido, y que se tiene que hincar de rodillas cada vez que hable de Pati Chapoy. Gustavo Adolfo Infante nunca estaría en la televisión si no hubiera sido por la señora Pati Chapoy. Que hable mal de ella, habla de lo asqueroso. ¿Y qué piensa de que algunos lo quieren sacar, señor? ¿Qué piensa de que? Tenían un cariño impresionante, estaban allá en el cañor sus hijos. Ah, mis hijos, oye, mis hijos, pero no estaban, siguen estando. O sea, yo vivo con uno de mis hijos, es más, cuando creamos de que somos roomies. O sea, no deseamos... Pero, claro, no son mantenidos como lo quieren manejar. Claro, porque redes sociales, señor, fueron muy atacados. Uno de mis hijos es un actor, pero un actor mucho mejor que yo. O sea, estuvo en hoy, no me puedo levantar, Leo, y es mucho mejor actor que yo. El otro es periodista deportivo. Estuvo en el equipo querétaro cuando vino Ronaldinho. Que para su entendimiento, y del señor Gustavo Adolfo Infante, Ronaldinho es uno de los diez mejores jugadores de fútbol que ha habido en la historia del fútbol, no en los setentas. De toda la vida, o sea, con Maradona, con Pelé, etcétera, etcétera. Estuvo en el Querétaro con Ronaldinho. Ahora está como jefe de prensa de la liga de béisbol. Trabaja como periodista deportivo. El otro hijo como... ¿Actor? Como actor. Buenísimo, mucho mejor que su padre. Y las hijas casadas con unos yernos, uno no tan bueno y el otro buenísimo. Pero a lo que voy es que mis hijas no dependen de mí. Bueno, no dependen de mí económicamente, pero las dos tienen un techo que yo les compro. Pero si no, ¿sí, María, la petición de algunos que en redes sociales que han puesto sobre que sacara al señor Gustavo Adolfo Infante de la televisión? De el país. María, de sacarlo del país es un asqueroso, malagradecido. Mira, hay un dicho muy viejo que dice, ser malagradecido es ser malnacido. Y yo sí creo en ese dicho. Y Gustavo Adolfo Infante es malagradecido y es malnacido. Señor, ¿qué opinas? Y si lo pueden sacar de la tele, sáquenlo. O sea, los medios de comunicación, lo que se ha dicho de usted, lo que no. Sobre todo, justamente, con su esposa incluso tuvo en algún momento un problema. Los medios de comunicación en general. ¿Cómo está ahorita esta reunión? No, Pase, no hay problema conmigo, con el idiota de Gustavo Adolfo Infante. No, no, no. Usted, cuando hablamos de su matrimonio, de su espalda. Ah, claro. Miren, amigos, ¿quién es Gustavo Adolfo Infante o quien quiera para hablar de mis hijos? Y de las decisiones que yo tomo. O sea, ¿quién me va a decir a mí si está bien que yo les compre una casa a mis hijos? O sea, como le repito. O un bistec. O no, o una casota para mí. O sea, que yo decida, por decirte algo, comprar cuatro departamentitos. A comprarme una casota en el Pedregal, ¿quién me va a decir si está bien o mal? Yo tomo esa decisión. Que yo decida comprarme un Lamborghini o comprarle un bocho a cada uno de mis hijos, en mi decisión. ¿Por qué soy así? Porque así era mi padre en paz descanse. Mi padre fue un industrial gruesísimo en México, gruesísimo. Lo que él llegó a hacer en el textil y en muebles, nadie lo ha vuelto a hacer. Jamás. O sea, las piezas que él hacía de salas en muebles, cuando tenía que fabricar muebles, jamás nadie las volvió a fabricar. Era gruesísimo. ¿Y qué crees que hacía con su dinero? Ayudar a mis hermanas y a mí. Y eso lo aprendí y eso lo hago. Que el estúpido de Gustavo Adolfo Infante hable de eso, lo habla porque es un estúpido. Te digo, él no sé cuántos hijos tiene, no sé si uno o si no. Bueno, si él, su dinero lo invierte en él y en su esposa en lugar de sus hijos, allá él, yo no pienso así. Oigan, no sé.